Hola chamas y chamos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Yo ando por aquí por las trabajaciones. Entonces me acabo de tomar un yogurcito y ahora me dispongo a pararme aquí, si sentada en el piso, porque acabo de desayunar y me voy a parar porque hay que trabajar, sí señores. Voy a comenzar a sacar las toallas. Esto lo tenemos hecho un desastre porque llegó mercancía nueva y la estábamos acomodando. Tenemos que bajar todo esto. Voy a darle para allá. Ay, Dios mío. Este lo recojo. Ay, se me cae el pañito en la basura. Vamos a ponerlo para acá para lavarlo. Esto también va para allá. Ay, qué desastre, Dios mío. Ay, me asustaste. Mi amigo me asustó porque abrió la puerta así de pronto y yo me quedo así como que, ay, ¿quién es? Es que a mí esta puerta me gusta tenerla abierta. Porque cuando me abren así de pronto, no sé, me asustan. La puerta es un sonido raro. No sé, abren así como, la tienen que empujar muy duro porque es pesada. Entonces me asusto. Y ya me dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te asustaste? Y yo nada. Estaba recogiendo este desastre que dejamos aquí. Bueno, nada, ya recogí eso. Ahí está la bolsa. Y las cajas. Ahora me voy a poner a sacar las toallas con las que se secan nuestros queridos clientes. ¿Clientes? No. ¿Son clientes? Bueno, sí son clientes, pero no. Cliente mío, cliente de lo que... Ustedes me entienden. O sea, me la jefa trajo este papel. Y este papel huele como a rosas. A ver, yo se había escuchado que hay papeles que huelen a... Que tienen olor, pues, perfume. Pero este huele demasiado. Vamos a ver la marca. ¿Vos trajo nada más esos cuatro? Yo creo que trajo nada más cuatro. Sí, no trajo más. No sé qué marca es. Pero huele súper, súper rico. Ok, vamos a llevar esto. Por aquí. Ay, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Una, dos, tres, cuatro. Que tenemos que limpiar completas. Estas son... Que las bordonas se quedan. Hay que cambiarle las toallas, recogerle la basura. Y estas son dos que vienen. Y el hotel está full. Vamos a abrir aquí la bodeguita de Tia Panchita. Tenemos que buscar cerveza. Y ya, solo cerveza. Se llevaron toda la ropa sucia. Sí, tenemos espacio. Bueno, no puedo entrar. Agarrar su sábana. Que voy a hacer ahorita una cama. Ahí está. Ay, Dios mío. Esta es una sábana. Este plástico es bien fastidioso. Es suavecito, pero es fastidioso. Odioso. Adiós. Ay, no. Miren cómo se puso el tiempo. Amaneció tan bonito, pero tan lindo. Miren cómo se ve allá en el fondo. Ya va. Agua, parece lo que viene, señores. Lo bueno es que ya voy para mi casa y trabajo a las 7. Son las 2 y media, así que tengo bastante tiempo para descansar. Y nada, tengo que pasar ahorita por el Tesco a comprar un queso que se me olvidó para hacer una ensaladita seta. Así que nada, le voy a dar rapidito antes de que me caiga este palo de agua que se aproxima. Ok, venía por este queso, pero 2.15. Aquí está muy caro. Yo lo compré en Lidia y me sale como en un pan, una cosa así. Claro, esta es una marca diferente, pero igual no lo voy a comprar. Chava, ya estoy en mi casa. Tengo un hambre, pero un hambre horrible. Y como no compré el queso porque estaba caro, me compré un chawarma. No compré el queso, pero me compré un chawarma. Es que además tenía mucho tiempo queriendo comer chawarma. Entonces dije, June, ¿por qué no? Si usted se lo merece, cómprase su chawarma. Me compré un chawarma, ya se los voy a enseñar. Y ahí está el sol batallando con las nubes. Pero creo que el sol está ganando porque está bastante claro, la verdad, miren. Entonces, bueno, nada, voy a comer porque siento que no tengo ni fuerzas para bañarme y luego comer. Así que primero voy a comer. Le pedí una salsita extra al chico porque esta salsita es muy rica, muy, muy rica. Y aquí está mi chawarma. Vamos a ver qué tal. En ese sitio cocinan muy rica la comida turca. No se va bueno. Pero primera vez que voy a probar el chawarma de ese sitio. Vamos a ver. Uy, esto sí es pesado. ¡No, guara! Y compré el mediano. Miren. Oh my God. Vamos a girarlo porque ya va. Ay Dios, qué pesado. La ensalada está para el otro lado. Miren. Ay, qué rico. Qué rico, Puerto Rico. Me iba a comprar un refresco pero dije, no, Julie. Usted en la casa tiene para hacerse un delicioso jugo de piña. Así que me voy a hacer un juguito de piña y luego voy a comer. El chico se confundió con el pedido. Yo sí vi que llegó un señor después de que ya yo había pedido. Y él estaba ahí pidiendo su broma. Y yo veo que el señor se va. Pero yo vi que él agarró mi chawarma. Y yo dije, bueno. No dije nada porque yo... Al ratito veo que el muchacho me ve ahí sentada y le pregunta al otro. Como que, ¿dónde está el chawarma que te diera para la muchacha? Y él y que... Ay, yo se lo di al otro señor. El otro señor había comprado un poco de cosas. Arroz, pollo, berenjera. Y él le dio mi chawarma y vi cómo se iba mi chawarma. Pero no dije nada. Pensé en decir yo. Yo conchale, ¿será que le pregunto? Pero después dije. Yo estaba por ella sentada en una silla. Me he estado tan cansada que de verdad. Y si después me dice, no, si ese era del... No le dije nada. Pero nada. Él le dijo, bueno, voy a poner la comida del señor aquí. Y cuando se regrese a buscarlo, porque obviamente se va a regresar, le das ese y le das gratis el chawarma. Y yo, bueno. Me dijo que puse extra de lamb por la espera. Y yo, ay, gracias. Gracias, pero me tengo que ir porque me voy a hacer mi juguito de piña. Y voy a comer, sí, señor. Aquí tengo la piña. Voy a hacer un juguito. Vamos a probar esto. Esa gente cocina muy bueno. De verdad. Y el pan lo hacen ellos mismos allí, al instante, en una... Como en un horno de piedra. Queda divino, Dios mío. Chama, a mí deberían de enviarme a la NASA. De verdad que sí. La NASA está perdiendo la bola conmigo. Conmigo, viviendo por aquí, por estos lados, en vez de estar por allá. Miren lo que me pasó. Yo, normalmente, no me puedo afeitar toda mi parte íntima porque yo soy alérgica a la afeitadora. Eso me sale una alergia horrible. Bueno, en estos días me dio y dije, ¡ay, no me voy a afeitar! Y agarren mi afeite completa. Lo que yo hago normalmente es que me afeito en el centro y toda la parte del bikini yo me depilo. Pero yo no sé por qué me dio la locura y dije, me voy a afeitar completa. Pues me afeité completa, mi amor, y ahorita tengo la alergia. Qué broma, me llega a la rodilla. Yo, June, ¿por qué usted se pone a inventar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué necesidad? Y de paso, la semana que viene ya nos vamos para España. Y ajá, yo quiero ir a la playa. Entonces, ¿cómo voy a hacer? No lo sé. Pero así sea mono me voy a ir para la playa. Pero yo voy a ir para la playa. Tengo la alergia por la rodilla. No importa, me pongo un pantalón que llegue por debajo de la rodilla. Eso no hay problema. Así mismo me voy a meter. Y lo segundo que hice, Chama, en un arranque de locura me corté las pestañas. No sé si ahí lo pueden notar, pero me corté. Se me pasé la tijera que... ¡Wow! Y dejadme que dije... ¡Ah! ¡Me corté demasiado! Pero, ¿por qué me las corté? Porque yo agarré y me puse los lentes así pegaditos aquí. Y dije, conchale, así creo que veo mejor. Entonces, se me bajaron los lentes. Y me los volví a subir. Y dije, no, yo creo que aquí se ve mejor. Ah, bueno, mi amor. La pestaña me ensució el lente. Y yo no puedo tener el lente sucio, pero en lo más mínimo porque me molesta. Y yo dije, ¡ay! Me quité los lentes así rabiosa. Limpié los lentes y me agarré una tijera allá en el trabajo y me corté las pestañas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el polvo siento que se me mete como dentro del ojo. O sea, las pestañas tienen una función, Yune, proteger el ojo. ¿Quién le dijo a usted que la pestaña es para estar cortándosela? Pero bueno, mi amor. En mi inteligencia, yo agarré y me corté las pestañas. Ahora tengo las pestañas mochas. Y entonces tengo que andar así. Porque lo que pasa es que yo tengo síndrome de ojo seco. Y que ahora que me corté las pestañas, no. Yo dije, no vale. Yo estoy de un inteligente. Pero es que la NASA me va a mandar a buscar. Me va a mandar a buscar en un vuelo privado. Porque, ¿qué va? Ellos no se pueden seguir perdiendo la oportunidad de estar sin mí. Ay, no, Chama. Esto es el sueño que me carga así. No, me voy a poner a... Yo debería lavar esos platos. Para no tenerlos ahora cuando llegue el trabajo. Sí, me voy a poner a lavar los platos. Me iba a poner a sacar la ropa del closet. Porque el hongo atacó mi ropa. Miren, ya les voy a mostrar. El hongo despiadado atacó mi ropa. O sea, el hongo por la humedad está en mi ropa. Yo me quería morir cuando vi mi bolso con una mancha así del hongo. Yo, ¿qué? Se me están dañando toda mi ropa. Las botas, todo. Pero es que ya les voy a mostrar. Miren, eso. Eso es el hongo. Yo ni siquiera sé si voy a poder recuperar estas botas. No lo sé. Pero lo voy a intentar. Porque estas botas me gustan mucho. Y son las únicas que tengo así como de salir. Miren, miren, miren. Yo no sé con qué las voy a lavar. Y también vi aquí en el bolso. Pero como que se le quitó, ¿eh? No sé. Pero yo le vi al bolso. Ah, miren aquí. ¿Cuál se le quitó, Yune? ¿Cuál se le quitó ese malvado hongo? Entonces ahora tengo que revisar todo esto. Para ver qué tiene hongo y qué no. Y meter a lavar. Porque chama... Ay, no. Miren, esto también aquí. Ah, no. No sé. Tengo que revisar todo esto. Tengo que bajar todo y revisarlo. Pero quedé muy preocupada con las botas, ¿vale? Voy a lavar los platos. Y luego me voy a poner a darle estas botas con un pañito. A ver si mejoran. Porque, ajá, esto no lo puedo meter en la lavadora. Bueno. Eso es vivir en Inglaterra. Con tanta humedad. Con tanta humedad. Cuando yo me levanto en la mañana, me levanto como ahogada. Como, a ver. Yo no soy de tener mucha flema. Y me levanto así como con flema aquí. Me siento como ahogada. Y cuando enciendo el deshumificador, veo que la humedad en el cuarto está en 90%. Pero ya lo prendo cuando ya me voy. Se lo dejo prendido a Don Gizu. Porque como Don Gizu estuvo enfermo. Y todavía tiene como flema. Entonces yo se lo prendo apenas me voy. Y ese bicho está prendido todo el día. Ayer saqué dos tanquecitos llenos de agua. O sea, ocho litros de agua. Es increíble. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a lavar esos platos, chicos. Para que no se me acumulen. Y luego voy a intentar limpiar esas botas. Porque yo no quiero pensar que se dañaron. Qué clima tan loco, de verdad. Miren cómo está. Y hace ratico estaba el palo de agua duro. Pero no sé qué pasó. El sol salió y ganó. Y triunfó. Miren estas manillas. Ya va. Déjenme sacarle esta agua. Porque esto es puro desengrasante. Estas se las consiguió Don Gizu. En una cocina que botaron. Y él dijo. Ay, mira. Las conseguí para la casa. Viene. Están así. Las puso en desengrasante con jabón. Y quedaron limpiecitas. Vamos a enjuagarlas. Esta está partida aquí. Entonces Don Gizu me dijo que le diera duro hacia arriba. Ay, esto no sale. Esto está muy duro. Ya va. Un chance. Ahí va. Ah, sí. Esto se va así. Y ahora vamos a poner una de estas. Ya va. No, esto no le queda. A ver. ¿Cómo es por dentro? Ay, no le queda. Bueno, no sé. Creo que son diferentes. Vamos de todas maneras a hacer el intento. Creo que no le queda. Porque por dentro es diferente. Entonces esta va así. Ok, ahí va. Y ahí está apagada la hornilla. Pero esta, la rayita le quedaría como para un lado. Entonces no sirve. Porque si no, no voy a saber cuándo está abierta la hornilla o no. Voy a dejar a ver si Don Gizu la puede poner bien. Y si no, bueno, se quedará con la negra, que es la original. Bueno, listo. Voy a limpiar las botas. Pero lo voy a hacer allá afuera aprovechando que, mi amor, el sol le ganó a las nubes. Por ahora. A ver si Ale, pero le ganó bien ganado. Porque miren. Se despejó bastante. ¿Ustedes vieron cómo venía yo pariendo con esa lluvia? Qué loco. Bueno, clima de primavera. Me voy a sentar aquí. A ver así. Para limpiar esto. Vamos a ver si funciona. Así quedaron. Miren, yo creo que sí las pude salvar. Las voy a dejar un ratico aquí afuera. Ahorita explota un palo de agua y se mojan todas. Pero no, las voy a dejar aquí. Voy a estar pendiente. Como para que se sequen. Pero yo creo que sí se le quitó. Sí, yo creo que sí. Porque la telita es como gamusada. Pero no sé. Por eso me da miedo meterlas a la lavadora. Porque por esa gamusita creo que se pueden dañar. Vamos a dejarlas aquí un ratico. Ahorita me voy a poner a limpiar un disco duro. Que lo necesito para llevármelo a España. Porque yo voy en España grabando. Y voy guardando en el disco duro. Porque si no, no puedo. Porque mi teléfono no tiene tanta capacidad. Así que lo voy a limpiar ahorita. Y nada, ya en un rato me vienen a buscar para ir a trabajar. Así que tengo que aprovechar el tiempo. Porque ya falta poco para irnos a España. Sí, señores. Ay, estoy súper contenta. Súper contenta. Sí, señores. Porque, no sé. Cuando tú vas para España como que te cargas de energía. O sea, es una cosa como que... El problema es que cuando estoy allá no me quiero venir. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Pero bueno, nada. Me tengo que venir porque soy una mujer que tiene responsabilidades que tengo que venir a cubrir. Nada, me voy a poner a hacer eso. Y nos vemos en un ratico cuando me venga a buscar mi jefe. Chama, por aquí ando. Esperando a mi jefe. Ya terminé de limpiar el disco duro. Y me quedé dormida como media hora. Más o menos. Y bueno, no. Me cambié y aquí estoy. Miren. Sentada en la ventana. Esperando y comiéndome unas uvitas. Me estoy comiendo estas uvitas. Ya que el señor don Jesus no come fruta. Entonces me las como yo. Y como a mí me encantan. Pues yo no tengo ningún problema en comérmela. Me vienen a la señora palmera. Que bella se ve allí. Me digo, me siguen saliendo nuevas. Esta. Esta. Aquí viene otra. ¿Cómo voy a hacer yo cuando me mude a España con estas plantas? No lo sé. No lo sé. A ver. Si me voy con un camión. O con un carro. Como si fueran mis primos. Me las llevo. Yo soy capaz de llevármelas. Pero no sé todavía cómo me voy. Me voy a empezar. Saber. O pensar. O imaginarme que las tengo que dejar. Porque esto es una belleza. Y estas dos ni se digan. Y ahora voy a quitarle un mes. No sé. La alocasia que es esta. No le he cambiado de porrón. Que tengo que cambiarla. Pero si yo la cambio de porrón. Ella va a seguir sacando hojas. Y se va a volver más grande. Entonces bueno. No sé. Me estoy así como indecida. ¿Será que la dejo de ese tamaño? ¿Será que la dejo crecer? Pero entonces si la dejo crecer. Cuando me vaya a mudar a España. Va a ser más difícil. Llevármela. Porque esta aguanta. Esta no sé. Yo la amarro así y aguanta. Pero esa no. Esa se le parten las hojas. Ay no sé. Chama que enredo yo en mi vida y las matas. No sé. Llegó el jefe. Sí señores. Ahí está. Bueno y ya estoy aquí. En las trabajaciones. Número dos. Sí señores. Ahorita voy a salir. Para que escuchen. El concierto natural. Que tengo aquí. Yo creo que se los mostré. Por Instagram. Me parece. En mi historia una vez. Pero ahorita. A ver. Escuchen. No sé si logran escuchar. Ya. Vamos a poner por aquí. Para que escuchen bien. Que brillo. Se escucha demasiado lindo. Miren este. Este está aquí grandísimo. Miren. Demasiado belleza junta. A mí me encanta el sonido de los pajaritos. De hecho en estos días me salió una publicidad. Bueno no me salió. Estábamos viendo tele. Y la pasaron por la tele. Una publicidad de un reloj. Así como este. Así como este blanco. Un ejemplo. Pero era oscuro. Y tenía como en cada hora. Un sonido de un pajarito diferente. Y tenía como la fotito del pajarito. Una cosa bellísima. Pero solo lo venden en. Me parece que en México. Chile y Ecuador. No sé. Pero no es para este lado del mundo. Y yo. Ay que bello. Yo quiero ese. Ese reloj. A mí me encanta ese sonido. Me parece que te conecta muchísimo con la naturaleza. De hecho. Don Jisoo y yo queremos una casa así. En el medio de un bosque así. Así. En el medio. Bueno. Ahí vamos a vivir nosotros. Ahí está. Me voy a poner a trabajar. Me voy a poner a trabajar. Porque. Ajá. Si no. Despando corriendo. Me voy a poner mis guantes. Y. A trabajar. Naguara. ¿Será que hay talarañas? ¡Aaah! Una casa fantasma. Quedó pendeja. Miren eso. Ahí sí saqué basura. Miren. Y de un solo sitio. Aquí. Que es una oficina. Dos baños. Y ya. Pero miren ese basurero. Ya estoy en la casita. Y por acá está el señor. Don Jisoo. Y miren lo que fue a buscar el señor. Don Jisoo. Que nos regalaron. Ya les voy a mostrar. Una chica estaba regalando. Estas dos mesitas de noche. Y le dije a Don Jisoo. Ando a buscarlas. Porque la mechaza se iba a mudar. Y las estaba regalando. Entonces nada. Ya tenemos mesitas de noche. Falta limpiarlas. Porque ella dijo. Ay. Están un poquito sucias. Porque ajá. Como. Se está mudando. Y el polvo. Y la cosa. Y yo le dije. No importa. Porque necesitamos. Unas mesitas de noche. De hecho. Yo iba a comprar unas. Que las estaba vendiendo. Las dos. Por veinte. No. Las dos por treinta. Por treinta libras. Pero Don Jisoo no me dijo. No, 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 no. No, no. Espérate. Espérate. Y nos salieron estas dos gratis. Solo falta limpiarlas. Y ya. Chava. Pues yo no tengo mesitas de noche. Entonces. Miren en donde estoy poniendo mis cosas. O sea. Se supone que uno. Pone al lado de su cama. Sus goticas. Su cremita de las manos. Su labial. Sus cositas. De noche. Miren en donde la estoy poniendo. En esa caja. O sea. Mi cremita. Mis goticas. Mis cositas. Las estoy lanzando todas aquí. Porque no tengo mesitas de noche. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que voy a poner la mesa de noche aquí. La de Don Jisoo allá. Y voy a sacar esto. Esto se va a ir para. Para afuera. Para que Don Jisoo arregle sus herramientas. Y sus cosas allá afuera. Pero. Conchale. Ya tengo mesitas de noche. ¿Cuándo la voy a poner? No sé. Porque hay que limpiarlas. Y todo eso. Y bla, bla, bla. Puede ser mañana. Vamos a ver. Yo creo que este vlog ya va llegando a su final. Yo sé que ustedes no quieren. Yo tampoco. Pero. Me tengo que ir a dormir. Porque mañana trabajo temprano. Y bueno, nada. Desde aquí. Desde mi casita. Me despido. Les mando un beso enorme. Desde Inglaterra. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Jisoo déjame. Ь. Jisoo déjame. No, enค MTK.